de boqui tv el ciclista ecuatoriano richard carapaz asciende 41 puestos luego de culminado el tour de francia donde ganó una etapa fue líder por un día y fue campeón de la montaña un richard carapaz que es el actual número uno del ciclismo ecuatoriano con 2044 puntos en la posición número 26 ranking UCI mientras que jonathan narváez el lagarto se ubica en la posición número 37 con 1695 puntos señoras y señores un richard carapaz que ya fue confirmado para participar en la vuelta a españa se cree que el hombre de carchi sea convocado a la selección del ecuador para participar en los juegos mundiales de ciclismo señoras y señores donde posiblemente estará acompañado de jonathan narváez jonathan caicedo del petrolai alexander cepeda del ieff jefferson cepeda del caja rural y jaron lópez del astana kazajistán señoras y señores un richard carapaz que está teniendo un resurgir en el ámbito ciclístico ya que había empezado una temporada regular gracias a las caídas consecutivas que tuvo en las competencias de una semana si te gusta este corto vídeo dale like y suscríbete al canal boqui tv chau chau y las campani otras ya no hasta el campani le Head el el y